Hola amigos, esto es Voces en Jota y yo soy Nubar Ampar Sumian. Como veis, el paisaje es diferente porque me he venido este verano a Pirineos, a un campamento. Ayer hablando con uno de los chavales, hablábamos de cómo se había encontrado aquí mucho más feliz de lo que se encontraba en su vida normal en Barcelona. Sobre todo, porque aquí tenemos mucho menos, porque aquí lo importante es la relación personal, el fijarnos en los pequeños detalles. Si comparamos cuál es la ropa que tenemos aquí, que son tres o cuatro camisetas y un par de pantalones, lo que nos cabe en la mochila, con lo que tenemos en Barcelona en el armario, pues claro, evidentemente la diferencia es abismal. Aquí la importancia es de la sencillez, la austeridad de las pequeñas cosas, ese gran nombre de mostaza de que nos habla Jesús en la Biblia, de cómo una pequeña cosa puede llegar a crear un árbol donde los animales van a habitar. Esa es la experiencia que San Ignacio también tenía en los ejercicios espirituales, que cuando termina ya dice, dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. No necesitamos de grandes cosas, no necesitamos de grandes proyectos, grandes sueños, sino de las pequeñas cosas, de la relación humana de unos con otros, la amistad profunda y sincera que nos acerca mucho más a Dios y a los demás para ponernos a su servicio. Ojalá que esa experiencia de dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta, la podamos vivir también este curso que empezamos ahora.